bota ala a ver a que es esto habilidades es la que bota torretas puta no me saca torretas cuando tengo esto este es el ataque mágico o físico gente tiene que ser mágico no es físico 100% físico vamos pues que estás comprando tranqui gente que yo vengo del dota y aparte tengo meta coreano tengo el meta coreano así que te pido un poco de silencio uy qué pasó se me cerró se me cerró por un segundo ay porque tengo que extenuar en vez de quemar qué pedo qué es esto me voy a la mitad de vida un segundo ah ya me acuerdo ya está huevada pero en la última vez no dejabas este no dejaba torretas creo no que yo recuerde ok va a ser más complicado lo que pensé llevando sin mis seis es complicado uy si vieras a zairas con sus seis sin remordimientos es un secreto que tú mira y la mía este sentimiento a la mía este sentimiento no que venga 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 Vale Vale pues Vale, vale, vale pues Así que así va a ser ¿Dónde estás? Está metido en el Augusto, ¿no? Ahí, ahí, ahí El daño que tiene esa porquería Oli Oli orines Oripichi, alguien se orinó Ya quisieras Bien, sinceramente porque este estúpido campeón es un jungla Y por eso mismo debería estar en jungla Pero gracias por la curación Tú cállate Oye que pesado tu personaje Para sacar todo esto todo el tiempo Sí, así es Como el dueño Pues sí, así soy ¿Hay algún problema o qué? Sí Es un secreto Ya tiene que tener el doble de bicho pido No No, de hecho tú tienes más que yo No, no 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 Encima, pega a la NG2 encima, eso, uuuh, ese de lo que... Sip. Voy a coger esto, y esto... No creo que pierdas con un ciego. Oyee... Más o menos B, sabes? Es tuerto, no ciego. Más o menos B. Lo parece como un halago. Permiso que estoy luteando. Ahí va. ¿A poco sí? Voy a pedir permiso que también estoy yo. Hola. La puta madre. Estoy parmeando. No te apareces ahí. ¿Por qué? No puedo usar eso con ella, gente. Ay, ay, ay. Dale mano, tú tienes la capacidad de ganar. Tu hermano, activa el salingán con tu ojo tuerto. No puede ser que me vaya a ganar el tuerto. ¿Es en serio que me va a ganar el tuerto? ¿Cómo no te va a ganar la torreta? Sí, baja porque me fui rápido. Ok, cálmense. Aún tengo una más. No, pero es que... Yo normalmente si pierdo, porque claro, yo no juego nada LOL, pero que... ¿Sabes la que le he visto que le cae a Marix y pierde? Yo creo que después está más nervioso que yo. Creo que me está perdiendo. ¿Qué? Es que... He visto un clip, por ejemplo, donde te... Counter, por ejemplo, donde te decía bullying. Por haber perdido. Ajá. Entonces supongo que por eso... Es que no puede ser que me vayas a ganar. Tú cállate. De la verga. Los nervios le juegan en contra. Quiero pensar. Puedo oler su temor. ¿Qué te has comprado ahora? Tú puedes cacar si activa ese hombro. Es que el dragón se acerca. Romano en verdad juega easy a IV. Me conviene que me mate a la gente. Porque si no voy a terminar perdiendo la torre. Sin manos versus sin ojo. El tuerto versus la manca están en base. Deberían el riesgo. Mary's support solo ve tras las faldas. Sexty. No sé por qué se fue. ¿Me muero? No, no. No sé por qué se fue. ¿Me muero? Tiene que matar, tengo 5.000 de oreos, necesito usarlo. Pero quieren que maten los bichitos así, sin quedar desprotegidos en la torre. ¡No! Ay, la puta madre. ¿Qué me compro? ¿Qué me compro? ¿Qué me compro? ¿Qué me compro? No sé los objetos. ¿Qué es eso? ¿Cuánto tiempo estoy muerto? 20 segundos. Pero más el daño que le hice a la torre mientras estabas vivo. ¿Por qué crees que no te mataba, wey? ¿Porque te tengo a precio o qué? Porque no podía. No, te pude haber flasheado y lanzarte todo, pero si no te mataba no podías defender la torre. No tenías vida antes estabas jugando pasivo. Igual ya te gané. Guajaja. Oye, me debes cinco sustos. Págame. No, no creo. Sí, págame. No, tome en cuenta que se demoró un año en revivir. Igual el modo de juego es que no puedo comprar nada. Yo también me maté. Ya todavía me mataste una vez, wey. Págame. Bueno, es verdad, es verdad, me gano, eh. Tía razón. Pá-ga-me. Según los acuerdos que hemos hecho, sí me gano. ¿Ves? Págame. ¿Dónde están mis cinco subs? Pero bueno. Al menos demostré que en una pvp. Bueno, es que también tengo un... Tu jugador es de support, ¿no? Es normal. Es el soporte. Y bueno, normal. Reticamente soy el soporte de daño. Doble o nada, dice. Guajaja, los que apostaron en contra mía. Guajaja. Muy tarde le dieron los puntos. Guajaja. Es verdad, eh. ¡Pam! ¡Pam! ¿Cuánto me baja la torre tuya? Uy, si no me loco, me baja poco. ¡Uy, si aguantas un montón! Mira todo lo que aguantas y te comiste como tres torretazos. Sí, de verdad. O sea que el meta acá es morir, gente. No, es saber cuándo morir. No, es saber cuándo morir. ¿Cómo es? El meta aquí es saber en qué momento tienes que morir. Cuando la mate, debí dejar de matar por la torre. Cositas de Aram. Cositas de Aram que uno nunca sabe. A no ser que los juegue. Claro, yo en Dota mando a mi burro a comprar. A no ser que la me caja. A no ser que la niña me va a pasar si hay que matar. A no ser que la mura es horrible. ¿Por qué? No sé, me parece super feo O no ¿En serio crees que no sabía que ibas a hacer tu huevada? Es que estás al costado de la torre, por eso no puedes... ...flexear Se me acabó, ya me voy ¿Se volvió a regresar para comprar? No, claro que no, es lo mejor regresar para comprar No, pero regresar por lo que más no se puede en Áramo, sí No, pero en el juego normal sí Y es mucho mejor así, o sea, eso de tener que mandar a un burrito, como que no tiene sentido ¿Sabes? Regresar como que también te ayuda A saber lo que tienes que hacer Como a pensar Lo difícil es pensar mientras estás Farmeando y eso, o estás en plena teamfight Vale Suficiente Ya sé cómo voy a terminar esto Así que suficiente ¿Contigo dándome 5 subs? Sí ¿Y mis 5 subs? De mi forma verdadera FBB Pierde farm pensando en fuente Bueno, pero no necesariamente, porque acá todos hacen lo mismo, entonces No es perder el farm, es algo que tiene que hacer, sí o sí A no ser que farmeas hasta tener 5.000, 6.000 de oro y después regreses Ya van a ver el rapi de flex Te mataría antes de que pudieras farmear esa cantidad de oro Eh, claro, claro, por eso Y acá también cuando mueres, es que también acá, cuando mueres no pierdes oro Entonces, que muera hasta morir Ah, espérate ¿En Dota cuando mueres pierdes oro? Sí, pierdes como 200, 300 Espérate